Buenas, vamos a ver otro mod de EFT modding es el damper, que en mi pueblo se llama damper, no se en vuestro esta bien destitulizado, por lo menos por fuera de aquí dentro de mi no me hace mucha gracia, pero bueno, esta pasable no tiene marcador ni nada, es articulado tiene un enganche ahi, pero no esta funcional tiene aquí tengo yo unos, este que no lo coge, y este de aquel lado tampoco lo coge ya lo he probado, tiene rotativo se le puede bajar el refuerzo este, con la V y el de este, el basculante con el LB y adelante y atrás se bascula izquierda y derecha se puede girar también, vale con el ratón sería el clic izquierdo hacia adelante y hacia atrás o izquierda y a derecha, vale esta bastante bien coge varias cosas, coge grava, arena asfalto, crack tierra cal cal y piedra así que aquí podemos coger arena y grava como aquí como aquí no lo tengo yo bien implementado todavía este, pues se puede coger perfectamente vale coge 3500 lo veis y lo podemos bascular con la A también aparte de volcar así, vale se puede buscar bascular, descargar como queráis llamarlo ahí está vale ahora vamos a coger grava y le vamos a echar el remolte hay que pegarse bien al remolte si no no se coge bien se pierde se pierde de aquí no vale porque no llega ni a ese no llega ni a ese a uno más grande menos hay que subir por aquí voy a tener una rampa a apañar ya tenemos el remolte bien pegado y ahora ahí y ahora si basculamos vale voy a bascular un lado para otro eso está curioso y interesante esa función pues nada esto tiene poquitas cosas que ver vale funciona correctamente no tiene ningún error y va bastante bien no me me hubiera gustado que fuera de otra manera no fuera articulado pero bueno yo no soy el que ha hecho el mod esto no lo cogerá seguramente esto es un semilla creo que era vale y nada más señores este mod está bastante bien está curioso está bien texturizado y funciona de ludo eso eso sí hay que tener una rampa hay luz así se enciende la luz vale pues bien algo más pues eso señores vamos a ver unos cuantos de FTModding que han subido este fin de semana y este va a ser el tercero ya hemos visto un remolque y vamos a ir por los siguientes un saludo nos vemos en otro un saludo